¿Qué es la liga cantonales? En el tema deportivo y pienso que con la experiencia, con las participaciones que hemos tenido, con la preparación que hemos tenido, bueno, ver las opciones, las oportunidades para hacer un trabajo en beneficio de los deportistas de nuestra provincia. En el caso particular de usted, al igual que decía Eduardo López, que son, digamos, los representantes de las liga cantonales, ¿está en la mente de ustedes, en el papel de ustedes, en tratar de buscar la presidencia de la Federación Deportiva? Mire, bueno, ese es un tema en el que hay mucha… Aldiaunay.com Decide mucha gente, en eso no quisiera yo especular al respecto. Nosotros hemos venido apoyando siempre el trabajo, le hablo a título personal, desde que inicié con la presidencia de la liga cantonal, pues hemos hecho un buen equipo de trabajo con Lisset, con la presidente, y siempre hemos venido respaldando eso. Nosotros nos sumamos a lo que diga la mayoría, siempre buscando el apoyo y el bienestar, sobre todo para el deporte de la provincia, si es que uno no se está perfilando para nada, sino el único perfil que tiene uno es el apoyo al trabajo deportivo. Si es que se le planteara la posibilidad de una reelección para la licenciada de Lisset Serinas, en caso particular, ¿respaldaría en esta posición? Sí, yo abiertamente siempre lo he dicho, el trabajo que ha venido haciendo Lisset ha sido totalmente fructífero, se han notado los cambios en estos últimos años de las participaciones a nivel nacional de la provincia. Entonces, yo pienso que sí, un proceso, y siempre lo he manifestado, un proceso, no duran cuatro años, realmente este proceso de trabajo deportivo es muy largo, hace largo tiempo. Entonces, yo pienso que sí, se debería darle esa continuidad, brindar esa continuidad de trabajo para poder ir reestructurando bien todo un proceso que sea realizado. Por lo tanto, por lo menos un voto tendría asegurado de darse el caso de Lisset Serinas. Ah, no, si es así, no, yo siempre estoy de acuerdo con eso, siempre lo he dicho abiertamente. Pero Víctor Hugo era de la vicepresidencia. No sé, eso ya, eso lo decidirán los compañeros, yo voy para apoyar, no me voy para postular. No sé, eso ya, eso ya.